bueno, vamonos con el best vamos al fuerte a ver que hay por ahi no habia nadie espera, barco delante si, por eso estamos en el fuerte en el fuerte? wow si baby Sí, baby. Sí, baby. Oh, sí, baby. Que se viene. Espérate, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo queréis? Las técnicas de rameillo y barrilete no las domino mucho, ¿eh? Últimamente. Rameillo, rameillo ancla, tío. ¿No quieres que nos tiremos con el cañón o nadando para hacer un previo? Mira, ahí se ha tirado alguien o algo, ¿eh? Un cañón. Mira, están tirando contra la isla. En serio, están a hostia, tío, esto. Uf, me quiero tirar. Rameo, esto es rameo. Bueno, no, no. Tirarse con cañón. Espérate, que todavía no me da... Subirme, venga, tirarse, yo subo vela. O le rameo directamente, ¿eh? Cuando estéis encima de su barco, decídmelo y le rameo. Se lo acaban de hacer. Hostia, sí. Estoy al lado de su... Bueno, joder. Deja que lo abran, deja que lo abran, tío. ¿Qué hacemos? Deja que lo abran. Mira, hay uno aquí. Me acaba de salir el nombre. Me subo, ¿eh? Hostia, me he caído dentro. Me cago en todo. Me ha cargado uno. Me ha cargado uno. Me ha cargado uno. ¿Dónde está el otro, tío? A coño abrir. Yo me he cargado un gordo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Que no me lo metan a mí, por Dios. Mete, enchúfale, enchúfale. Me puedes dar. Tirales el ancla. Tira el ancla. Tira el ancla, tira el ancla. Aguantad. Yo me voy a echar al agua para que no vengan con barril. Vale, bien, bien, bien. Está guay. Voy abajo, ¿eh? La llave la han abierto. La han escondido, seguro. No lo sé. Estaban los tres aquí, tío. Tenemos que haber esperado un pelín. Sí, está aquí, está aquí, está aquí. La tengo. Vale. Tírate con ella. La tira al agua, ¿eh? La tira al agua. No, no, no. Es bueno, vale. Sí, está al lado del barco, pero en el barco. ¿Tienen huecos o les hago más? Aquí sale uno. Venga, tío. Venga, ya, tío. Ya, ya, ya. El gordo, te entra. Gordo muerto. Nada. El timón. El barco hundido, ¿eh? Oh, te he salvado a la vida, ¿eh? ¡Olele! Aquí está el este, tío. ¿La veis, no? Sí, sí, la tengo yo. Dios. Me he quedado bubeado. Vini, vini, vinci, chavales. Tío, tío, tío. Tío, tío. Iiiiii. Tieta munición. Como dijo Julio César... Alguien has escrito. Alguien has escrito que se hay hueco, tú. ¿Quién has escrito? No lo sé, ahora mismo. ¿En el streaming o en...? No, no, en... Balan. Ah, pues sí, vendemos esto. Bajamos el bote, ¿no? Bajamos el bote. Y pillamos aquí todo. Vale. Ir bajándolo. Ahora abrimos la puerta. Vamos a esperar a que no respanen, vale. Sí, eso es lo que te iba a decir. ¿Ese sirena es de ellos? Sí. Es el de ellos, sí. Pero vamos, que se han hundido. Se han muerto los tres. A hacer colbote, ¿eh? Se han muerto los tres, nada más hundirse, ¿eh? Vigila, vigila que no espalmea ninguno ahí en la sirena. Sí, sí, venga, no, lo hacemos rápido. Le echamos a balas, le echamos a balas malditas. Ah, no, hasta allí, vale, hasta allí. El bergantín viene pa' acá. Eh, que pasa Magán, acabamos de robar un fuerte by the face. No tenemos tiempo. Si tienes bergantín pa' acá, deberíamos vender. El baluarte mínimo, ir separando las cosas. Sí. Y encima les hemos robado allá. Ha desaparecido la nube y ya estaban estos en su barco, justo cuando han subido con la llave. Eso suena a tres horas de partida pa' que vengan unos desgraciados que roban la llave. Mmm, posiblemente. ¿Eh? Gracias. Gracias. Me he tirado, me he tirado como el culo. It's too late, my friend. It's too late. By the way, thank you for the loot. Thank you for the scour, my friend. Hay dos. Te pate así que te clameo. Eso te la das mal. Cuidado, cuidado. Me han matado, ¿eh? Estoy muy manco, ¿eh? Últimamente. Hay uno aquí, en el muelle. Joder, tío. Nos está robando, ¿eh? ¿Eh? Le robamos atrás a él, tío. Ya, tío. Está robando la chatarra, en verdad. No, nos están untando, mejor dicho. ¿Nos están untando? Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? ¿Estoy yo solo? Va, me han puesto a bailar, tío. Nos han tirado el ancla. Nos hundimos, ¿eh? ¿Cómo que nos hundimos? Uno muerto. Vale, ya, chicos. Y tú venden. La, la, la. Ya, hombre. Me ha matado, tío. Me ha matado. Ayúna en el agua con el coce. Elogio desbloqueado. Cazador de calaveras. Hostia, yo tengo el elogio ese de... De matar al tirador. El barril. Sí, estoy solo. Thank you, my friend, for the loot. Thank you. Very nice. I appreciate it. ¿Está aquí? Mote, grache. Mote, grache. Grache, mire, mire. Bien, hermanero, tú. Mote, gracias, tú también. ¿Sois españoles o qué? ¡No, chaval! ¡No me jodas! Buena partida, buena partida. Eh, hostia, que... El fuerte más fácil de la historia, tío. Hostia, que bueno. Nada. Pues nada. Una foto, una foto. Una foto aquí. Esta foto, venga. ¿Qué van los malandros? Una foto, tío. ¡De puta, tío! Hostia, por la vez si quiere entrar... Si se pira. Ti, ti, ti. A ver, a ver... A ver, a ver... ¡Vámonos! Bueno, pues nada, chavales, joder. Pues un día jugamos juntos, hombre. Yo, pues agrega, tío. Jugamos un día. Sí, claro. Se pilló los nombres. Y de hecho, estoy streameando. O sea, que os lo paso el stream, si queréis. Luego, para que lo vayáis, tío. Venga, chavales. Ok. Pasadlo bien. Podemos un día. Venga, suerte. Chao. Hijo de puta, tío. Ah, nos vemos. Chao. Ay, te ha salido, cabrón, que íbamos a hundirles. Vamos allá al lado. Ah, pues espérate, vuelvo a entrar. Entra, entra. Hostia, aquí estoy de nuevo. Ahora va a ser la hostia. Otra vez aquí. ¿Qué pasa? Hostia, ¿por qué no tenemos balas de cañón? Porque se nos ha hundido el barco. Ah. ¿Estamos ya, no? ¿O qué? Sí, estamos ahí ya. Desde el norte delante. Igual no está. Básicamente. Lo que pasa es que, bueno, se te queda... Se te pega la... Se tira uno. Cuidado, era un domingo al lanzarte. Fue a los coches de choque. ¡Viva! ¡Soy yo otra vez! ¿Que soy más otra? Sí, tío. ¡Me cago! ¡No! ¡No matéis, no matéis! Pero, pero, pero está, vale. Pero, pero... ¡Calla paz! ¡Calla paz! ¡Eh, eh, eh! ¡Buena! ¡Cada uno! Aquí a pelearse para el pese. ¡Ah! ¡Qué inteligencia! ¡Cuarto! ¡De la lava! ¡Y quince comida! ¡Nadie no sabe cómo metes! ¡Mira, tenía peces! ¡Tenía peces! ¡Muchos! ¡Buenos! No, 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 no.